El Señor Hagan los humildes y se alegren Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Jesús resucitado vive entre nosotros. Que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca ahora y siempre con todos ustedes. Vamos a ofrecer esta misa en acción de gracias a la Sagrada Familia, a la Virgen de Fátima, a la Divina Providencia. También vamos a rogar por la salud física y espiritual de Jorge, Marcelo, Graciela, Ezequiel. Vamos a pedir especialmente por Carmen Burgos. También por la conversión de todos, de todos los que somos, de toda la patria, de todos los cristianos. Y la salud también de nuestras familias físicas y espirituales. También vamos a pedir por el eterno descanso de las almas de Fanny Lola Pereira Rosas, de los difuntos de la familia Escudero Arauz, los difuntos de la familia Patrón, los difuntos de la familia Martorell, por Manuel Robles, por los difuntos de la familia Carranza. También vamos a pedir por el eterno descanso del alma de Sergio Jándula, los difuntos de la familia Montero, de la familia Moisés, de la familia García, por Nair Alegre, por las intenciones que hemos traído en nuestros corazones, aquellos deseos, anhelos. Pidamos también por las necesidades de todos nuestros hermanos que se han encomendado en nuestras oraciones. Pidamos por toda nuestra parroquia. Para celebrar dignamente este sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en la resurrección de Cristo nos renuevas para la vida eterna, concede a tu pueblo perseverar en la fe y en la esperanza y nunca dudar del cumplimiento de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los hechos de los apóstoles Algunos judíos de Antioquía y de Iconio vinieron a Lística y lograron convencer a la multitud. Entonces, apedrearon a Pablo, creyéndolo muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y, rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Al día siguiente, partió con Bernabé rumbo a Dervo. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Distra, a Iconio, a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribunaciones para entrar en el reino del cielo. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Pafidia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Talio. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que estaba haciendo. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Y como había abierto la puerta de la fe a los paganos, después permanecieron largo tiempo con los discípulos. El Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Que todas tus obras te den gracia, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Mi boca proclamará la alabanza del Señor. Que todos los vivientes bendigan su santo nombre. Que tus amigos manifiesten la gloria de tu reino, desde ahora y para siempre. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. aleluya gloria aleluya aleluya gloria aleluya aleluya gloria aleluya cantada alegres cantada adiós habitantes de toda la tierra sentirá Dios con alegría llegada en tu nuevo siglo aleluya gloria aleluya 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 el señor esté con ustedes les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san juan a la hora de pasar de este mundo al padre jesús dijo a sus discípulos les dejo la paz les doy mi paz pero no como la del mundo no se inquieten ni teman me han oído decir me voy y volveré a ustedes si me amaran se alegrarían de que vuelva junto al padre porque el padre es más grande que yo les he dicho esto antes que suceda para que cuando se cumpla ustedes crean ya no hablaré mucho más con ustedes porque está por llegar el príncipe de este mundo él nada puede hacer contra mí pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al padre y obro como él me ha ordenado palabra del señor la liturgia de la palabra de hoy que hemos escuchado sobre todo en el en el libro de los hechos de los apóstoles nos va marcando en los pasos y también la naturaleza de los ministerios dentro de la iglesia el ministerio apostólico el ministerio presbiteral también veíamos el ministerio diaconal cómo se va generando cómo va cómo es lo primigenio dentro de la iglesia el ministerio apostólico que hoy es continuado por los obispos y después los presbíteros y los diáconos y el pueblo fiel pero a fuerza de decirlo de esa manera olvidamos que en realidad no hay una cuestión piramidal en todo caso sería como una pirámide invertida porque tanto el obispo como el presbítero como el diácono son ministerios son personas que han sido ordenadas en este ministerio para estar estar al servicio del pueblo de dios en lo que dios se refiere en su santificación al principio era así digamos quién era el protagonista de esta historia quién era el protagonista de la salvación quién era el protagonista incluso por así decirlo del amor de dios el pueblo fiel el pueblo convertido y los laicos diríamos hoy ese era el objeto de de pasión de amor de entrega de parte del señor jesús y también de parte de dios nuestro padre luego los ministerios estaban puestos al servicio del laicado para que el laicado pudiese santificarse lo cual no significa tener la llave de nada sino significa justamente estar al servicio aunque bueno se habla de llave del reino en el sentido figurado pero tanto el papa como después que es un obispo más digamos no el obispo de roma y la demás estructura si así se quiere decir que viene después del tiempo apostólico en la iglesia y al principio siempre ha sido lo original lo primigenio la naturaleza de estos ministerios siempre ha sido justamente en vistas a la santificación del pueblo de dios de hecho yo como presbítero en esta comunidad soy el que bautizo el que caso el que proclamo la palabra el que da la comunión el que celebra la eucaristía pero todo eso es en función de la no tiene finalidad en sí mismo sino tiene la finalidad de santificar que se santifique el pueblo de dios por lo tanto estos tiempos que estamos viviendo nos hacen reverdecer nos hacen volver a lo originario nos hacen volver a cuál es la naturaleza de todas estas estas funciones dentro de la iglesia y por supuesto surge con mucha fuerza el hecho de que el pueblo fiel el pueblo de dios es el protagonista y es el que el pueblo que es santificado con los sacramentos con la palabra con todas las cosas que se que se pueden ir dando dentro de la iglesia es el protagonista en el mundo protagonista en el sentido que tiene la la prioridad podríamos decir de la acción sino bueno volveríamos a la época en que los sacerdotes hacían todo el sacerdote que el que celebraba la misa tocaba la campana hacía todo y el pueblo fiel estaba como simplemente como observador no incluso en otro idioma no en latín la dice y uno estaba como como un mero espectador nada más hoy en día justamente lo que se trata es de despertar la conciencia de que es exactamente al revés en la celebración excel participada y después la vida normal natural la vida cotidiana también tiene que ser una vida llevada adelante desde la icado en la caridad en el testimonio en la palabra en la oración y en la fortaleza fortaleciéndose en los sacramentos que también que vienen dados que vienen celebrados desde el presbítero o el obispo bueno eso es eso son los primeros pasos hemos leído en estos días hemos escuchado en el libro de los hechos de los apóstoles cuando se eligen a los diáconos los mismos apóstoles hoy diríamos los obispos no dicen bueno es como mucho que nosotros tengamos que predicar la palabra tengamos que hacer eso y además ocuparnos también de la el tema de la calidad que es bastante los enfermos los leprosos los huérfanos y obviamente la iglesia tiene que ocuparse esas cosas pero a través de el ministerio diaconal entonces se ordenan los diáconos y después dice acá que cada uno de los apóstoles dejaba en cada comunidad un presbítero si la palabra presbítero significa anciano entonces quedaba a cargo de la comunidad alguien que era de la misma comunidad y que era el más anciano el más viejo de la comunidad quedaba justamente a cargo de era ordenado presbítero para que celebrase y guiase a la comunidad en todas las cosas de dios alimentarse a la comunidad por eso de hecho después les dicen nos dicen padre justamente por el hecho de ser el mayor y entonces bueno por el correr del tiempo después eso va cambiando un poco y pero la idea original es esa que el más anciano el más sabio el más prudente el que tiene más experiencia dentro de la comunidad sea el que pudiera regir la comunidad en lo sacramental en aquello que hace a la santificación del pueblo de dios de parte de los apóstoles de parte del obispo es decir yo estoy acá de parte del obispo entonces por eso es que nos trasladan nos llevan del lado otro porque normalmente uno está este de al servicio de la comunidad y de lo que el obispo del lugar va diseñando como estrategia de evangelización bueno pidamosle al señor que nosotros podamos entrar en esa dinámica también esa dinámica de evangelizadores como los primeros cristianos que se sentían fuertemente llamados el testimonio a la palabra a compartir entre ellos todos los bienes las cosas que poseían el trabajo y así iba fortaleciéndose la comunidad a tal punto que llamaban mucho la atención eran las comunidades cristianas cristianas interpelaban fuertemente no porque lo hicieran verbalmente sino por su forma de vida solían cuestionar mucho en su forma de vida a quienes vivían de otra manera en esa época vivían de manera más egoísta más mundanamente se sentían fuertemente cuestionados por este modo de vida de los cristianos muchos abrazaban la fe a raíz de ese testimonio y muchos otros por bronca, por maldad, por envidia, por lo que fuere perseguían a los cristianos que en definitiva es perseguir a Cristo de hecho cuando se convierte Pablo y Pablo es alcanzado por esa luz que lo ciega que era la luz de Jesucristo, Jesucristo le dice ¿por qué me persigues? en realidad se pone Jesús del lado de donde realmente está, del lado del pueblo fiel de la comunidad ¿por qué me persigues? pidamosle al Señor que podamos vivirlo de esa manera, que así sea ¿por qué me persigues? Te ofrecemos, Señor, el mar, la febrita que hará verse así. Más podemos ser recordados al fin, ese signo de amor que vos nos pedís, Señor, vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que, Señor, vivas. Eres pedida de unos malos de día, a las hombres que vos buscabas, por tu amistad, Señor, por tu amistad. Con sincera humildad, Señor, que hermoso en tu amor, alegría y dolor, y hasta pequeñez, de cansancio también dejar a tus pies. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría, recibelas, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar en la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. oughs, llenos están los cielos y la tierra de su gloria, hosanna hosanna, özanna hosanna, hosanna hosanna en lo alto del cielo, Dios del Cielo, bendito, y es el que viene, viene en el nombre del Señor. ¡Oh, sana, oh, sana! ¡Oh, sana, oh, sana! ¡Oh, sana, en lo alto del Cielo! Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Mario Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre con la oración que Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté ahora y siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. la luz, Amén. 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 Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. amén damos gracias al señor y a toda la comunidad no toda la parroquia que bueno a pesar de no dejan de seguir colaborando y sobre todo con esta comunidad ahora hemos podido poner las maderas de las escaleras en los pisos están puestos faltaría una partecita nada más y después bueno muchas otras cosas que siguen faltando pintura revoque por fuera otras cosas pero de a poco vamos haciendo y el señor nos ha ayudado muchísimo nuestra madre maría santísima también nuestra madre bajo la advocación de la virgen de las lágrimas que es esta comunidad así que les agradezco mucho a todos y les pido que sigamos colaborando el domingo han hecho un locro para vender y han recaudado muy bien así que estamos tratando de ir completando para pagar las manos de la mano de obra y cosas como esas así que bueno agradezcamos al señor que hay una iglesia viva no yo en esto veo que como el libro de los hechos de los apóstoles dice que unos son llamados a rezar otros son llamados a predicar otros son llamados a hacer cosas otros cada uno tiene una vocación dentro de la comunidad y tenemos que valorar esa esa vocación ese carisma que cada uno tiene porque todo contribuye al bien de todos si todos hiciéramos una sola cosa sería sería raro que todos nos dediquemos solamente a en cambio en una comunidad con mucha gente hay muchos carismas y entonces cuestión de que cada uno ponga el servicio del señor sus carismas sus dones sus talentos y así vamos formando la comunidad que el señor tanto quiere así que bueno muchas gracias y bueno sigamos trabajando y colaborando el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso que es padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y su familia si los acompaña siempre amén hemos compartido la eucaristía permanezcamos con alegría y en paz a ti maría como niño quiero estar tomame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar más me das parte llena de mar carretera nave 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 Mare, Mare, Mare